En Movistar te ayudamos a avanzar. Avanzaste con la fibra, los datos y el mejor entretenimiento. Y hoy vamos más allá. Revolucionamos Fusión. Porque ahora Fusión incluye un smartphone y la mayor cobertura 5G del país. La verdadera revolución ha llegado para todos. Ven a Movistar y con el nuevo Fusión tendrás fibra hasta un giga, datos infinitos, Movistar Plus y además un smartphone 5G. Todo por 39,50 euros al mes. Movistar. Mejor. El futuro de la humanidad depende de lo que hagamos ahora. La serie triunfadora en los Emmy y en los Globos de Oro regresa. La serie más aclamada por el público y la crítica. Me llamo June Osborne y soy libre. The Handmaid's Tale. El cuento de la criada. 26 de abril. Estreno en HBO España. El 2020 ha sido el año del no. No toques, no abras, no sonrías. Este año y si nos centramos en el sí. Sí a mi salud. Sí a Activia porque ayuda a tu salud digestiva. Y además Activia contiene millones de probióticos. Activia. Número uno con probióticos. No te damos solo nuestra palabra. La vida nos ha enseñado que las palabras se las lleva el viento. Que tenías claro que no. Y resulta que ha sido así. Por eso en Santa Lucía no te damos palabras, sino hechos. Con un seguro de hogar que paga tu póliza durante un año si te quedas sin empleo. Con asistencia informática remota y presencial. Y servicio de videoconsulta médica. Entra en segurosquehacen.com y descubre por qué somos más de hacer que de decir. Santa Lucía. Seguros que hacen. Elige un lugar en el tablero. Escoge ficha. Equipo. Aquí se juega a darlo todo. Y quien retrocede, pierde. Que empiece la partida. Nuevo BMW X1. Ahora mueves tú. ¿Te gusta conducir? Las 8 de la mañana. Un día normal. Ducha, tostas, leche sin lactosa y a la calle. Nueva York a estas horas es una ciudad de locos. Atascos y más atascos. Pero siempre con una buena sonrisa. Al fin y al cabo, esta ciudad es la que todo hombre rico y de éxito quiere vivir. Por cierto, me llamo Nico. Ahora te toca a ti. La vida está llena de deliciosos cambios. Nuevas top fries con bacon y salsa de queso. Ahora en McDonald's. Para compartir o no. Las cosas no son blancas o negras. Hay grises. Smirnoff imported vodka. Verás que cambió.